bienvenidos amigos a un vídeo más comparando comida deliciosa porque bueno no quería decir hace rato pero no sé desayunado pues tengo un chingo de hambre entonces es un invitado que quiero mucho porque es medio impuntual entonces ya son las 8 de la noche tengo mucha hambre que se ve quién sabe si este huele bien huele bien y es que lleva rato que a ver para empezar hay que decir fui a burritos y un combo que se supone que es parrillada parrillada aquí está parrillada burritos iba a pedir el de dos personas cuesta 319 pero no traía toda la carne que llegan a vender entonces si pides extra no te lo cobran y entonces tenemos se supone a ver todos hay que decirte una verdad para cuatro personas pero no se pero se ve apetecible se ve interesante huele bien huele bien no huele para nada mal si fuera carne como barata nada más que ya lo estafaron de una de una porque yo pedí tortillas de harina y le pregunté cuando me dio mi pedido porque lo cerró y yo confíe pregunté oye me pusiste tortillas de carnal me dijo a ver si porque son burritos pero como quería probar toda la carne y el único paquete que traía variación de carne era ese por eso pedimos es porque si vendían pero ya sabes de burrito de no sé qué pero nada más es puro pato ok pues para andar probando un burrito mejor huele claro claro entiendo entonces de primera se ve bien se ve bien y ya se rompió mi tortilla a ver no huele mira ya barata mi tortilla huele a ver a ver dale 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 ya lo voy a dar pero a ver qué es eso pastor no creo que es pastor bistec pasó otra vez este de aquí que agarramos es pastor no bistec güey pastor morganiza, bistec, bueno pechuga, este es bistec, este es bistec, y si es que otra cosa se supone que venía arrachera no pues esa no huele, quien sabe que es no huele, ha de ser o ha de haber dicho si tu sabes esas no que hay gente que dice que es arrachera pero te da bistec ah y ahí salsa quieres? primero así es esa que te aparece para probar la calzita lo voy a morder aca por si tiro que va a ser mejor salud ya tenía hambre hace poco vino un sabio que apenas lo terminó en la prepa, no voy a revelar su nombre este ya está bien pienso que dijo un truco o bueno un dicho con lo que alguien tiene, me hizo mucho sentido que es mejor tu hambre este es el hambre entonces las cosas cuando tienes hambre son más chidas estas de acuerdo? efectivamente y por eso siempre se dice, siempre dicen las señoras esta bueno o tengo hambre no bueno sabes? porque la copia te va a saber rica siempre si tienes hambre pero hay que diferenciarte y lata y lata de las primeras te voy a decir esta bien esta chido esta bien yo no voy a probar el chorizo porque no me gusta de hecho por que? no me gusta el chorizo es igual de es puerco ya se wey pero no me gusta el chorizo es que una vez me estaba yo y como que de ahí siempre me quedó quedaste tocado? la sensación de se siente bien culero ya no poder comer igual eso me lo pasó también con los ojitos incógnitas wey ah como crees? los mas verga bueno para mi son osea yo se que saben, yo se me acuerdo que sean ricos ah no es cierto, perdón, perdón con los nachos pizzerola una vez yo comio los pizzerola y como que me cayeron mal wey como que me cayeron mal wey como? yo voy a decir, pero a ti si no, pero ahorita me gusta de mi yo si te voy a terminar corriendo es que bueno que no pero de repente se le salen en el chico la voy a dar con la mano a ver disculpen ustedes que se vea tan puerco pero en mota, asi lo vemos en mota asi es la vida en el estado de mexico para quien no conozca entonces no se sorprende estamos acostumbrados y no sabemos comer no? entonces para que lo invertimos ahorita estamos comiendo pollo marachera según longaniza pastor pastor y bistec bistec y lo unico que mas ha habido es el pastor y el pollo las tortillas se las dieron ellos? si entonces están contadas ojo a eso no? porque aquí entre tu y yo llevamos dos tacos y ya se están acabando si ustedes y yo no sabía que las ragas era el chile relleno partido y a mi no me gustan las ragas pero si el chile relleno Hasta que me enteréis que hasta ver Como que si le da un aire Es como que sabía que lo conocías Fue un momento que mantiene humilde a Luis El día que dijo Me caga las moras con crema Soy fan Una de mis comidas favoritas Es rajas con crema ¿Neta? Sí güey, neta las rajas con crema son deliciosas Es que entre más te conozco Más me cagan Las rajas con crema son una delicia Los frijoles no tienen sabor No, no resaltan No, porque le eché un chingo ¿Sí viste cuánto le parrelo? Y sabe por la longaniza Antes de ser de esos Caseros Pero fíjate que también la longaniza No sé si está muy quemada O está culera No, es la de rico Es la de una longaniza rica De ahí si alcanza a ver que como que se ve que se le pasó Se le pasó y a esta que no se le pasó por ejemplo Y dijo déjale eche un cacho No, 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 ok Pero te digo, esta que es nueva Esta muy naranja No, tiene que ser rojita ¿Estás de acuerdo? Un poquito más rojita Esa es la torta de chicharrón ¿La torta de qué? De chicharrón ¿De chicharrón seco? Está muy cerdo ese güey Pero una vez mi abuelo con el chicharrón que su abuelo dijo Tiene que haber papalo, güey Claro El papalo es un pinche Luego lo ponen en la barbacoa Un volador de papá No, no se confunden la gente Porque se pueden confundir Para desprestar lo que haya por ahí Uy, me duele ¿Tú crees que te avances como tú? O se echas lo que siempre Decían por ahí ¿Es nopales o papa? Ay, pero los nopales se los llevo de cajón No, güey, la papa No, ¿cómo crees? ¿Papa así cocida? O... Ajá, güey, que luego, no sé Estás en las garnachas No llega joven su taco con nopales o cebolla O papa ¿Nopales? No, güey Sí, güey ¿Tú qué le ponen, Luis? ¿A qué? La garnacha al taco Te dice joven su taco con... De bistec ¿Con nopales o con papa? Yo le echo nopales No, güey Claro Tú voy a visitar ¿Nopales o papa? Güey, pero es tu novia No es opción de visitar Güey, los nopales están muy... Babosos, güey No, güey, no quedan con... No, así queda Un chingo ¿Nopales asaditos, güey? Sí, asados sí, güey Pero en las garnacha no te dan asados porque son como esos, güey Crudos Ah, bueno Sí, dedos sí Una papa, entonces, ¿no? Con una papita Sí, o sea, si son así, crujos, no, asaditos, sí Sí, y los nopales asados son una joya, güey Claro Pero no asados no están tan chidos Sí, no... Tan sobrevalorados, sí Son una mierda de papras, güey No, tampoco saben poder, güey No, pero saben más chidos así Sí Definitivamente, 100% Es como su DJ evolución Se ve mejor ¿No? Aparte de DJ evolución, güey Es que no tuve otra referencia, güey Tú preferías, tú preferías Ni siquiera viste DJmón, güey ¿Digemón a Pokémón? ¿Eh? Nunca vi ni una de las dos Pero güey, en Pokémona vas a su evolución y ya ¿Ah, sí? No sé si es Pokémon No, mame, no Pues es que se iba a decir algo de Pokémon Pero como no sabía la pasada O sea, diga DJ evolución, güey No, sea bro Madriens son... Son la forma correcta de comerlos Son más de nota verde La verdad Son más de forma... La forma correcta de comerlos Asados Pues no hay forma correcta No, sí No Sí Si tú los comes así crudos Es... 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 Es toda la comunidad Sí No, no, no A huevo que es que te meten No, no, no No, no, no No sé, güey Yo sí soy de comer cebollita con tacos Ah, claro, güey O sea, es que luego Por ejemplo, hay gente que no le gusta Ni la cebolla ni el cilantro Y se comen el taco así, güey Sí Entonces, yo digo ¿Cómo vi? ¿Cómo te puedes ir a dormir en las noches? Y sentirte orgulloso ¿Qué? 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 Te vas dando bien mierda Y a lo mejor a esos güey se coman así Bueno, yo sé que sí comen chido ¿El taco con cebolla y cilantro o...? Depende, fíjate que depende del día Y depende de la comida Porque, por ejemplo, yo sí me como las gorditas con cebolla y cilantro Pero hay veces que voy a los tacos y digo No quiero cebolla y cilantro Pero si te trabas uno, pues No sé si... Ah, sí, sí, pero... Pero los pides si cebolla y cilantro, güey Ah, sí, yo los pido si cebolla y cilantro ¿Quieres leche, güey? Sí, ya depende No, yo creo que también los pides si cebolla y cilantro ¿Pero por qué no le gusta o por qué? Entonces, ¿cómo cebolla y cilantro en un taco, no? O depende del taco ¿O no? Yo me acostumbré que con ella no pida cebolla Pero por el pedo de que... ¿Cómo es el taco así solo? ¿Neta? Bueno, a veces le echo cebolla Pero cilantro no me gusta Bueno, pero uno de dos Pero siempre los pido sin verdura Por si no quieres ¿Y de qué cebolla? Porque, por ejemplo, la cebolla cocida me da asco ¿O sea, no te comen la cebolla de cambray? No, me da asco la cebolla Y cuando la cortan la otra y la... Y toda esta no la cocen ¿No te gusta? A mí cocida me da asco, güey La cebolla Pero haciendo la rita sí me gusta Ah, no ¿A ti te gusta la cambray? Que se ve cruda ¿Entonces te prefieres cruda? Sí ¿Sí o no? ¿La cambray? ¿Qué? ¿La cambray? ¿Sí? ¿Eso te la comes? La cambray es una joya ¿Y la cruda? ¿También? Pero te digo que los pido sin verdura Y así yo quiero el lecho Pero solo cebolla No, mami Pero neta ¿A poco así le puedes pasar el taco así? ¿Así con la pura carne? ¿Qué? Yo le pongo mucho limón Es que, ajá, güey Por ejemplo, ella le pone mucho limón Pero muchísimo Y yo no O sea, lo bañas En limón Yo no Yo he hecho mis limones Se los voy a ella O sea, mi precio es limón con carne Pero... Carne en su jugo Carne en su jugo En su agua de limón Marinada No, pero es que yo Yo la verdad siento que limón Bueno, una vez más bien No lo conozco a otra por ciento Pero yo siento que limón Sí va con los tacos ¿Ustedes acuerdísimos? Pero no tanto, güey No, güey Yo también los tacos Yo te voy a decir por qué ¿Y salsa, güey? Y salsa, güey Está partido Y a veces hasta dos Es que luego a medio taco El limón ya no te saca No, güey Ya no sabe el taco Como que se absorbe A medio tacos evaporando Sí, güey Como que dice Ya me voy No, así pero Es que sí A medio taco Es que lo tienes que volver a remojar Sí, como que el limón pierde su sabor Como que tiene que estar fresquecito, güey Pero sabe rico cuando ya la tortillita Ya está bien mojadita El limón El limón es nuestro Te voy a decir por qué no Sí, me gusta que tenga el toquecito de limón Estoy de acuerdo Pero si tú lo bañas en limón Pierde el sabor la carne, güey No, pero no Sabe a limón tu puto taco, güey No a carne Le da doble sabor, güey Le da doble sabor la cebolla Eso sí le da doble sabor Pero el limón también No, el limón no, güey Yo podría comer mis tacos sin limón Sin perro Si hay tacos sin verdura Te lo puedes tragar Pero si no hay limones Siempre pides más limón Siempre dices Si no hay limones en el plato Siempre pides más limón Tengo que pedir más verdura que igual ¿Neta? ¿Sí? ¿Por qué? Digo, mis limones son dos y amorena No, no Porque sé que ya le echas así De que dos limones por taco Nunca es suficiente limón La verdad es que te cansas de pedir Porque ya tienes ahí todo Guau, a veces dice ¿Me cobrarán mi agua? Que luego son más Luego son más servilletas que limones, ¿no? Más limones que servilletas Digo que ya Con un chingo de limones Ya dos servilletas Sí, casi siempre son dos servilletas Sí, es que hay veces que ya tienes como ocho ahí Y dices No, ya me estoy pasando de verga Y ya como que le exprimes tantito No, agarra así y dices No, veriste, todavía no está tan exprimido Yo el cuarto se lo ocupo Luego hasta para cuatro le cuartos tacos No, pa, ¿cómo crees? Es que de verdad, güey, a mí sí me gusta limón De verdad es que sí Pero en mi taco no, güey En mi taco es poquito y ya Si no, se le va todo el sabor a mi pinche taco, güey Para otra mejor pinapis y tortillas Pero a lo mejor limón No, hombre, pues O no Es que el limón lo es todo, güey El limón lo es todo O sea, porque hay incluso gente que prepara los tacos En la parrilla Les echan limón Para cuando están calentando o haciendo el taco El limón, bueno, el limón Pone que sí te puede gustar o le puedes poner Pero lo que sí no La gente que se come sus tacos sin salsa Estoy de acuerdo El taco debe de llegar a salsa Sí Aunque sea que la que no pica, güey Sí, güey Se va a decir por qué Porque está seco Aunque tú te lo comas con limón Con un chingo de limón No, no tiene ese toquecito de salsa, güey Ese que lo que lo acaba de mojar ¿Sabes? Que lo acaba de hacer bien un taco A ver, sí sabe más rico Por eso te pedí la salsa en ese Pero sí me lo se llega de lado En la segunda Sí, güey A mí no me sabe ni nada Sí te lo llevas a comer Pero no los disfrutas Como atriz de salsita, güey Por eso te pedí ahorita la salsa Porque el taco es a seco en general, güey Sí, pues es carne Aunque tú le eches dos limones Ahorita mi taco Va a subir sequito Necesitas esa camita mojadita de la salsa, güey Habían que decir que tenían una mierda el salsa, güey Sí, eso no Me dice agarra la que quieras Y yo, mamá ¿Cuánto le puedo echar en eso? Y me dejo cebolla Me dejo cebolla No, espérate, a verlo, velo Agárralo No, es que se partió la tortilla La está pellizque, pellizque, güey Es que no agarraba, güey Ya agarren si quieren, eh Ah, sí, agarren si quieren, eh Es que yo todos los veo convencidos No, 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 pero es que yo ya no quiero No, yo sí te voy a quedar Hay esa banda rara, güey ¿Por qué rara? Que de un taco se hace dos Sí, güey Luis, no, mames, no, Luis, güey No, güey No, te dan dos tortillas para que te comas tu chorrito rico, güey Para hacer como percepción de que te comiste más, ¿no? No Bueno, a lo mejor cuando otra vez va, lo va Te traes la gata para uno y dices Ah, voy a comer dos Te echas un chico de verdura y todo para que... Que rábano, güey ¿Para qué tiene más? De pepino, güey ¿Cómo es de un chico de pepino? De los que hay ahí... Los de Michote, te echas un chico de piña, güey Ah, de Michote, ¿qué hay que hacer con los de Michote? Eh... No, te voy a necesitar, vas a decir el... A mí me llaman... ¿Cómo le llaman, la pancita? Pancita, sí No, le llaman... ¿O cómo? No... Menudo, menudo, güey Le dicen menudo, también Ah, ¿el menudo es la pancita? Sí No sabía Tampoco, me voy a comentar hace poco Ok Pero... A mí me gustaron Dos minutos Que te acabo de ver Aquí la tripa es delicioso Sí, el taco te gusta de chico ¿Pero te dicen nada? Ah, sí, viendo bien cosidita, bien doradita ¿Ya ves? Sí, yo Luis sabe cosas también, hermano ¿Lo ves así que te das dos tacos de uno? Bueno, Luis sabe cosas Así como lo ves de güey que no se puede comer un taco con dos tortillas Él sabe cosas Bueno, es que también te pide el taco porque si vas a los taquitos chiquitos... Ah, bueno Ah, ese no, ese definitivamente lo vas a decir es pecado Pero aparte, esos son los que más te roban, güey ¿Los del borrego viven, güey? ¿Sabes cuándo le...? Es el puto... No, mames, es el puto robo, güey Sí, güey, es el puto robo Es el robo del ciclo, güey ¿Por qué crees que va un buen borracho, güey? No, mames ¿Cuánto valen ya ahorita? ¿11 barros? No, mames, unos 12 A ese tiempo valen como 9 o 10, ¿no? Son 10 barros No, mames, me tragué 11 tacos, güey, y no me llené, güey Pues no, güey Y dejé de tragar porque ya no traía dinero La verdad, antes a mí nada más me gustaban... De esta, güey De esta, güey De esta para mil eres, ¿no? 110 barros, güey No, pero a mí la verdad, esos nada más me gustaban por los tacos de cabeza Los de cabeza, ahí estaban... Ahí estaban buenos, güey ¿Los del borrego? Ajá Nunca tuve Y antes vendían unas tortas más... más sabrosas No, ya se me ocurrió estos Pero vendían unas tortas de pastorcito El tepache antes que vendían estaba chido El tepache estaba bueno No sé si yo ahorita sigo igual Ay, yo te la quería que sea por el jadón Que nomás los... el taco no está tan chido Pero el tepache está bueno Y yo ahorita tampoco hago el tepache ¿Por qué es piña? No, no, no ¿No le echas piña al pastor? No, no, no Es una asquerosidad Este video se acaba Se acaba Ey, güey También sabe cómo, güey Te digo que... Es que güey, el pastor La venta del pastor es muy ilusioso su magnado Pues le pones piña y ya lo hago en la cara No, mames Qué pedido con esta Bien podrías aventarme una escupida y me lo como Pero jamás piña No, mames Ni la pizza, güey Ah, la pizza... entiendo por qué la gente no lo Pero en el pastor, güey, lo es todo No, güey, la piña es la fruta más culera del mundo No es cierto, güey Sí, güey ¿La fruta más culera del mundo? Un tamado está difícil Ay, ya ves, la piña es la piña, güey Es la piña, güey Es la piña, güey, es la piña ¿Qué otra? La papaya es la culera No, güey No, la papaya... La papaya es la culera cuando vas al baño No, de hecho te ayuda No, pero es la culera porque... Pero te ayuda a soltar No, mamá, no acabas, güey Es la que está en la culera Y aparte de repente... Entra otro y... Ah, no, me voy a la papaya al baño Rosas en el W, sí No, pero la papaya tampoco es la masculera, güey Sigue siendo masculera la piña No, ni le pedo Esa chingada te la comes y te chinga la lengua Imagínate Yo luego mando chingada una empanada Y trae piña y... ¿Cuál pides también? Posee la salida, güey Pues ee que haga guayala ¿Ves y luego puedo con contacto? No, 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 no No, no, no No... Toco saca guayala y piña, güey Por eso también pideenta a la carabeño ¿No le gusta la piña? No, ni aguo Sigue la guayala Mira pues este le come el chingado de relleno Yo, ¿totta vio el relleno? Hasta la haber... kommey al pan athe ¿Cuál pides, güey? Es que depende de el plastillo, maestro De pastor, ¿no? Si, es que luego... Si, luego pides pastor pero como que su pastor ya viene con piña No ese que ni... ni se le he, güey Y le muerdes, güey. Y te sabe a piña y dices, mamá, qué perro. Sí, güey. Pero la piña no está culera, güey. Está de la verga. No, no. Eso lo dice la gente que no tiene papá. Nada. Y la que es loco, papá. Yo sigo papá. ¿Ella también? Sí, güey. Dice culera. Bueno, tú también, tío. ¿De qué tecno tengo? Que no vive con él. No lo veo. Dos contra dos. Bueno, ya me ha gustado la verdad. No me mames. Es mi canal, güey. Es más, voy a cortar todo ese cacho que acabas de decir. Lo voy a poner sin sonido. Y le voy a poner. Aquí el cacho empezó a decir perfecta. Es más. Y le voy a poner en velocidad por dos. Cuando saqué un fragmento de esto, güey, pones una encuesta. ¿La piña está culera? Sí o no. Sola o con tal. Sí, la piña, la piña, la piña, la piña, la piña, la piña. ¿La piña no está culera? Sí, es que no. No, la piña no. Me pones el ejemplo más prendero, la pitaya. Nadie come pitaya, güey. ¿Cómo no? Ya para que me dijeras, no sé, burasmo o algo así. Que todos comen. No, pero algo que comen todos. No hay nada más. No hay toda la culera, güey. La papaya me dice, no, güey, la papaya no está culera. Güey, no tiene buen sabor, güey. Claro que sí, güey. Además que le eches miel. Es rica. Sí, pero que no. Pero creo que a menos gente le gusta más este... Yo creo que a menos gente le gusta la papaya. Yo puedo decir que ahí se va. No, por ahí están, pero... No, pero sí, creo que sí. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esta es maldita! ¡Esta no ves! La papaya en que a menos gente le guste, güey. Sí, no sé. A ver, sí, a ver. Tu calificación de esto, nada más. Nada más estos. Ok. Le voy a dar a la mayoría de las carnes un H5. Un H5 porque está bueno. Está bueno, pero como tengo hambre me supo muy rico. La longaniza está culera. Pero yo siento que ahí fue, la neta, la cagó el güey que lo puso. Porque de un cacho está quemado, el otro como dice, él está naranja. Entonces yo siento que lo vio muy quemado. Le echó otro cachito y dijo, lo voy a coser, pero no lo cosió tan chido, entonces... Yo creo que es la longaniza, güey. Es la longaniza la que no está chida. Porque se ve, güey, se ve hasta como plastinos plásticos. O sea, sí está con la garganta. Sí, no lo probé, pero al menos ahí solamente no es buena. Las carnes están bien, pero no más sigo insistiendo, no más sentí el pasto y el pollo. Pero estaba rico, o sea, no estaba mal, para nada. O sea, si lo disfrutas. Sí. Ahora, creo que esto sí no es para cinco personas. No, güey. La neta. Entre nosotros dos nos mamamos casi todo, sí. Y yo porque no quiero comer ahorita mientras grabamos, que no les voy a dejar nada a estos dos güeyes. Pero sí creo que no, o sea, creo que, o sea, son 519, güey. Yo creo que te puedes armar algo mejor con ese dinero para cinco personas. Una pizza, al menos, güey. Cinco pollos, güey. 519 baros de pescueso, güey. Sí, güey. Neta, güey, yo está como haciendo bien, güey. Puro puto pescueso, ¿verdad? Y te pongo Valentina y sabe más verga, güey. O sea, bueno, mira, fíjate que sí puedes armarte cinco pollos, ¿sí? Y con tus tortillas y todo. Y con papitas y ya. Pero yo como no me uso por su lado, güey. No sé tan pan de por su lado. Es una como, pero no... A mí sí, güey. ¿Te gusta mucho? No, güey. A mí, que hecho, me cago un poco porque luego es como de... No, no, no. Se pueden hacer muchas cosas para cuando no hay nada de comer, güey. El home dog, la hamburguesa, cualquier cosa rápida. No, 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 no. No, mames, es una torta de pollo rostizado, güey. Se la compro así. Pero, güey, te pasa si miras con el puño. Y tortillas nada más. No, güey, de por eso no sé cuándo es pollo. No, 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 güey. Pero puño rostizado era peor, güey. Es muy puto seco. No, pero parece que lo compras un vacamolito, güey. Pero se acaban putiza también, ese es el pedo, güey. Ah, digo, acabo de decirlo. Es pa' que me alcance. Sí, acabo de decirlo. Ahí llegas una pinche cucharadote. Sí, es por taco medio botecito. Es más, ya está la mitad de aquí en tu boca, güey. Y ya estás con lo que puedes haciendo el otro, güey. Porque ya vas al otro, güey, que ya va bien sobre esta. Ya vas rascando el vaso así, güey. Ya ni tiene nada. Sí, sí. Y ya el último pa' que amarre. No, pero a ver, porque el 19 sí, no. Pero las guarniciones, las rajas estaban bien. El frijol no tiene. El frijol no tiene sabor, güey. Y se ve rico. Sí, se ve como un buen frijol. Se ve que lo quieres poner en tu totopo, ¿no? Se ve como esa mujer que crees que va a serle indicada, llega y te bostea. Valió ver. Son frijoles bosteadores. Son frijoles bosteadores. No tienen sentimientos. Sí, están con relaciones. Hijos de su puta madre. ¿No están buenas? No tienen responsabilidad efectiva. Se ven ricos, pero al final no. Al final no son lo que aparentan. Tomas los pruebas y ya. Las tortillas, la neta, a pesar de que son de maíz, no están buenas. Se ve que son de la tienda. Si fueran, sí, güey, sí. Que las compran por paquete. Si fueran de harina, recalentadas se dan un tropedo. Y la neta creo que le influye también un poquito en el taco. Puede ser. Pero sí... Aparte, si menos burritos no vendes de maíz, güey. Es una pendejada hacer eso, ¿no? Es una mamada que te pongan para llevar de eso, ¿no? Aparte, le dijeron que eran burritos y es un pinche alambre, güey. Es la parriada, güey. Es la parriada. Pero te digo, aún así, ok, vas, es un lugar de burritos, ¿no te dan de maíz, güey? ¿Quién pide un burrito de maíz? Menos si le preguntas, oye, eso me pusiste tortillas. La verdad, es que si se pudiera elegir un burrito de tortillas de maíz o no, yo elegiría. Y de eso, güey, de repente, sí, no me gustan las tortillas de harina, güey. Es que vaya a los tacos, güey, si no me gustan las tortillas de harina, güey. No me gusta la tortilla de harina, güey. No, güey, es que es el que hiciste el burrito, creo yo. Porque aparte, sí, sí, yo creo que la tortilla de harina es medio basuta. Pero le da el toque, güey, al burrito. El burrito es burrito por la tortilla de harina, ¿no? Sí, no serían... ¿Sabes qué estaría chido que le pusieran? ¿Qué? Queso de harina. ¿No? A lo mejor disponen, pero será extra. A lo mejor es yogur. Bueno. Yo creo que con la tortilla ya dirías, ah, esto sí es un burrito, para armar unos burritos, ¿no? Pero igual ya parecería más alambre, ¿no? Bueno, en esta presentación. Sí, sí, sí. Haría más alambre todavía. Las heladas están un poquito aquí. Ok. Y ya, lo demás están aquí. Los sopes no los probamos, pero... Este video no es de sopes. Exactamente. Pero se ven bien, se ven bien. Pero igual no lo recomiendo, no lo recomiendo, no porque todo sepa culeo, sino que el precio no te da para lo que es. Hay mejores cosas por este precio. Te puedes comprar 5 euros y hasta te dan cambio. Y en general le doy un 7. Yo al paquete como tal y eso, le voy a dar un 7 también. Sí, le decepciono un poco. Y estoy yendo benévolo. Y nos estábamos viendo de que, bueno, yo, no sé, yo no he acabado de comer. Yo porque ya soy yo, o sea, yo ya no tenía tanta hambre. No, yo sí, tengo un putero de hambre. Pero igual... Te podrías comer todo tú solo. Bueno, no todo, pero sí esto. No, no sé si eso no, pero es... Por lo menos acá sí, yo creo sí, güey. Sí, sí. Yo creo que sí, güey. Con hambre así de que no más desayunes, sí. Entonces para que tengan... Para que no tengan contemplado, güey. Porque pues si te dicen 5 personas, pues sí, después algo más. Y aparte, la neta, está un poquito engañosa su huesta, ¿no? O sea... Se ve más rico, güey. Se ve más rico aquí. Aquí tiene una salchicha, creo, ¿no? Ni eso, güey. Te envían nomás un nopal. Sí, sí. Para 5 personas. Sí, aparte acá se ve... Para 5 personas y un nopal. Sí, pasé. Acá se ve más bonito, güey. Se ve más ordenadito. Y, o sea, no estaba hecho un cagadero, pero... Se ve mejor. Estaba menos de la compromete. Exacto. Definitivamente. Entonces... No compromete. Ustedes tienen la última palabra. Si se quieren arriesgar, es su decisión. Nosotros creemos que no vale la pena. Recomienden el lugar a Zamota para que vayan a probarlos. Sí. Sigan a Cachi para que cuando suba algo, ahí estén muy pendiente. Y ya. Muchísimas gracias por el video. Muchísimas gracias por el video. Gracias, amigo. Y ya se tiene que ir otra vez. Porque cada que viene... Se hace tarde. Se hace tarde. Y la inseguridad está acá, bro. Y más acá. Y más por acá. Entonces... Cuídense mucho, amigos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, bye. ¿Cuánto dices? 53. 55. Es que nos amamos cuantos días. Es que es lo de la mirilla, güey.